La libertad de expresión es como la pornografía infantil, hay que luchar para que no nos la quiten. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de hacer el amor? Cuando mi padre llora. Sí, pero no por el abuso sexual. Le guardo rencor porque después de violarme varias veces no volvió a llamarme. ¿Consideras tu música una forma de reventa por lo que tu padre hizo? Yo no hago música, no hago terrorismo. Ya lo estoy disfrutando. Político suprasodiano. Toda mi sangre y polvo mitando pasado más negro que el Michael Jackson, el whisky y las penas infiernos. Con toda estación en todo mi trago interno, el corazón como el puto invierno. El cerebro bajo se lo muestra muelo. Soy ser pero encadenado, no hay más miedos. Pero acórdate hermano de lo que digo. Mientras canta un perro que ladra no muerde mientras se está ladrando. Yo te inyecto light Monsanto, ya la brisa está sojando. Los santos en Pialet están sonorizando. Can your mother rape your dog? Esto no es muy mayor. Es cambiando hasta morir con lo real fucking shit. ¡Gracias!